Este viernes, legumbres. Ingredientes para un bici viajero hambriento. En una taza echamos una cucharadilla de ajogar anulado, otra de comino, otra de ralladura de cáscara de limón, una pizca de pimienta y una pizca de sal. Y el resto de esa taza lo rellenamos con harina de garbanzo. Esta es una receta que es fácil preparar esta mezcla de antemano y tenerla en una bolsa de zip. Y así cuando queramos utilizarlo lo único que tenemos que hacer es echar una ración en una olla y añadir los ingredientes húmedos. Que son aceite de oliva, puede ser, también vale de girasol, luego se puede utilizar otra mantequilla y agua. Ahora estoy añadiendo una taza de agua para mezclar bien todos los ingredientes y que no queden grumos. Y una vez está todo bien mezclado, tiene la consistencia de una papilla bastante blanda, ya lo podemos poner al fuego. Esta es una receta que requiere muy poco tiempo de cocción. Lo único que hay que tener un poco de cuidado al principio para que no se nos pegue la harina de garbanzo en el fondo. Es por eso que estoy añadiendo la segunda taza de agua justo después de ponerla al fuego. Y removemos poco a poco, de vez en cuando. Una vez empiece a hervir el agua, dejamos que cueza 3 minutos. En 3 minutos es suficiente y si no se va a poner demasiado pastoso. Lo apartamos del fuego y tapamos. Este es un paso opcional. Si no lo puedes tapar, pues no pasa nada. Pero está más rico si lo dejas tapado y no se seca en la superficie. Y nos lo podemos comer como si fuese un puré templado incluso o caliente. Y si no se puede guardar para el día siguiente y para comer con galletas saladas, con tostadas, con pan. Aquí le estoy añadiendo un poco de pimentón para animarlo y que esté un poco más picante. Y ya está. Si quieres ver más recetas de cocina nómada, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí.